Bueno, ¿qué piensas? Hemos llegado a la meta aquí, su programa favorito, Máxima Velocidad. Muchas gracias a toda la gente que visita nuestras redes sociales y en nuestro canal en Easy, el 071, así que en MVM Televisión, nuestra casa. Y bueno, espero que les haya gustado todo lo que les presentamos el día de hoy, a Renarín de Velocidad. Y bueno, les recuerdo amigos que hoy estuvimos grabando aquí en Black City, este lugar precioso que está aquí. Debe usted traer su auto porque de verdad le van a dar... Hay lavado de vestiduras, polio encerado, audio, video, hay GPS, computadoras para acelerar la velocidad. Tenemos reprogramación de computadoras, válvulas de alivio, distribuidor de Motorsport, Forger, bujías de Emso, Miljet, Sport y Nitro, Opnet. Así que venga aquí y el coche va a volar como nos ven en las películas y en los arrancones. Bueno, vamos a ver con qué se despiden las guapas chicas que me acompañaron hoy. Wendy, ¿con qué te despides? Bueno, yo les quiero mandar saludos y felicitaciones a todos los que compitieron en la carrera de Campeonato Racing de Velocidad. A todos los ganadores, muchas, muchas felicitaciones de parte de todos. También recuerden que en ocho días vamos a tener un súper programa, ya que vamos a cambiar los motores y la volcánica por la belleza de las chicas de Miss Dance. Así es. Además, también recuerden que si necesita afinación nuestros amigos de Acedelco, ahí Fernando Núñez los está esperando con súper promociones. Además, también otra promoción está en Dinastía Fort Oaxaca. Ahí el pintado de fascias está súper económico. Es una súper promoción que tenemos también ahí de parte de nuestros amigos de Dinastía Fort Oaxaca. Esto es lo que tengo ahorita y pues visiten nuestras redes sociales, como ya había dicho Merlito, su amiga y conductora Wendy que los ama y les desea un feliz año y nos sigan sintetizando durante todo el año que va a ser lleno de adrenalina y de todo lo que les gusta, los motores al 100%. Merlito, vas. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿con qué se despide la guapa Dayan? ¿Qué tal amigos de Máxima Velocidad? Bueno, para nosotros es un gusto y un placer trabajar para todos ustedes. Por supuesto, agradecerles que nos hayan acompañado estos 30 minutos llenos de adrenalina y velocidad. Así es que también les recuerdo que si su auto necesita frenos, no dejen de visitar a sus amigos de Stephanie Plush, por supuesto, ubicados en Prolongación del Calzado Amadero número 1702. Y por supuesto también un saludo a nuestro amigo Chino Reynzi desde la Ciudad de México en Santa Anita, por supuesto. Y también les deseo un feliz año nuevo, claro que sí, y que no se despeguen de su programa favorito que es Máxima Velocidad. Ya saben, mis redes sociales, si se despide de ustedes su amiga y conductora Dayan Estefany, se hace para servirles y de corazón a corazón les deseo un feliz año nuevo. A todos, a todos, a todos, a todos. Bueno, yo espero que la semana que otro ya nos venga a cantar a Cintia, porque ya estrellamos a Cintia. Ya, la canción ha sido falta. No, la canción, no hay canción. ¿Tú sabes qué? No, no sé, ¿tú tampoco? ¡Oh, sí es cierto! Otra vez, nuevamente. No digas, no digas, luego se sanan las cosas. Ah, ok. Luego se sanan las cosas. Pero podemos cantar, no, nosotros no. Definitivamente yo no. Para la próxima, vamos a hacer canción. Para la próxima ya va a haber canción. Así que, bueno, nos despedimos. Muchas gracias a todos por vernos. Se despide Dayan, Wendy, Rafa, a vernos les desean un feliz año nuevo. Gracias a Black City por presentar sus traiciones. Aquí hay carros padrísimos, fantásticos. Venga a verlos. Y les recuerdo que en marzo va a haber un drag trade que lo va a organizar el club elite de aquí de Black City. Así que, nos vamos amigos. Y recuerden, esto fue... ¡Máxima Velocidad!